Tiene a muchos aterrorizados. Mira. Un grupo de videoaficionados no daba crédito a lo que sus cámaras estaban captando. Una figura aparentemente humana flotaba sobre una montaña. Como si se moviera a muy baja velocidad, el singular ser se desplazaba suavemente y sin que el viento lo desviara de su ruta. Como lo dije una vez, en el misterio, todas las posibilidades están abiertas. Visto en cámara lenta, los detalles de aquella silueta son sorprendentes. Parece una persona con capa o gorro alto y por si fuera poco, algunos hasta opinaron que viajaba en una especie de escoba. Fue realmente una suerte que nos tocara en ese momento estar presentes y que hubiera dos cámaras en ese momento también. Y cómo no, si además lograron atestiguar cómo la figura cambió repentinamente de color, de negro a rojo. Fue entonces cuando algunos comenzaron a sugerir que se trataba de una bruja. En medio del misterio, a la mente de Jerónimo y sus compañeros vino un caso que les erizó la piel por las similitudes con lo que acababan de presenciar. Este policía fue el protagonista. Veo una persona vestida de negro, así con plumas. El oficial cuenta que lo único que pudo hacer fue resguardarse en esa misma caseta, en donde una imagen de San Judas Tadeo y este rosario se convirtieron en su salvación. Lo más increíble es que su caso no fue el único. Dos años antes, este joven también policía sorprendió al asegurar que un ser desconocido lo atacó. Estaba vestida de negro y traían unos ojos grandes y tez morena. Pero ya no me alcancé a ver más. Estaba vestida de negro y traía un gorro con una punta hacia atrás. Pero no tenía nada de escoba, nada. Pero iba volando sola. Entonces, los casos fueron relacionados al inaudito video. La descripción que hace Leonardo Samaniego de la forma de vestir de este ser, con su capucha, con una cola muy larga, coincide con lo que estamos viendo en las imágenes. Tras analizarlo una y otra vez, los integrantes del OVNIClub Nuevo León llegaron a una nueva conclusión. De manera personal, yo me inclino a pensar que se trata de una entidad extraterrestre. Y esta entidad extraterrestre va montada prácticamente sobre un aparato individual para volar. Pero hasta ahora todo ha quedado en el terreno de la especulación. Los jefes policíacos han preferido no hablar más del tema. Y la ciencia ha puesto en duda semejante aparición. Bueno, tras estos hechos, los oficiales involucrados fueron sometidos a diferentes pruebas médicas y psiquiátricas porque pensaron que estaban loquitos. Ah, mira, lo mismo pensé yo, pero no lo quería decir. Pero oye, entonces, ¿cuál explicación dieron? No.